Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago Xochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Omar Ortega elegido como concejal de Yopal con 1.626 votos, la votación más alta en la historia política de Yopal. La nueva licorera de Boyacá busca comercializar el ron Boyacá en todos los departamentos del país. La S. Salud Yopal inicia brigadas de salud. Corpo Boyacá realizó la feria de negocios verdes sostenibles. Luis Eduardo Castro recibió credencial como alcalde electo de Yopal. La policía de Casanare desmiente falso video sobre manipulación de votos. Y Nobsa se alista para recibir a miles de turistas en la celebración del Festival Vallenato en su versión número 35. La gobernación de Boyacá entregó un nuevo y moderno centro de salud en el municipio de Tutá. Alejandro Fúñime es el nuevo alcalde de Tunja. Y el próximo 1 de diciembre se realizará en Villa de Leyva el Gran Fondo Nairo Quintana. El 8 de noviembre iniciarán los Juegos Nacionales en su versión número 21 y los Juegos Paranacionales en su quinta versión en el Puente de Boyacá. Y a través de Call Center la S. Salud Yopal brinda servicio de asignación de citas a los usuarios. Más de 8.000 millones de pesos serán invertidos en la avenida Cundinamarca en el Valle de Tensa. La gobernación de Boyacá felicita al ganador de la carpeta Estímulos de la Institución Educativa Camilo Torres de Toca. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Omar Hernando Ortega, avalado por el partido de la U, es uno de los nuevos integrantes del Consejo Municipal de Yopal para el próximo cuatrenio. El joven estudiante de derecho con 1.626 votos se convirtió en el concejal con mayor votación en la historia política de la capital casanareña. Pese a su juventud, Omar Ortega no es un novato en las líneas políticas. Ya ha liderado varios proyectos en ese sector y es militante del partido de la U desde que tenía 16 años. A los 17 fue asignado en el cargo de coordinador de juventudes en el directorio municipal de Yopal y con solo 20 años, gracias a su desempeño, logró la vicepresidencia de su partido. Hoy, con tan solo 22 años, su trabajo con los jóvenes deportistas y folcloristas del municipio le han dado reconocimiento al punto de haber sido elegido por 1.626 yopaleños como el nuevo integrante del Consejo Municipal para el periodo 2020-2023. La Administración Departamental de Boyacá, en cabeza de su gobernador, Carlos Andrés Amaya, firmó solicitud de autorización de introducción y comercialización de licores para que el ron boyacá entre a todos los departamentos del país. Aunque el ingreso del aguardiente es de autonomía de cada uno de los departamentos, ya se ha gestionado y el aguardiente líder ingresará al departamento de Santander. Asimismo, el mandatario de los boyacenses presentó a Jorge Herrera como gerente de la nueva licorera de Boyacá y a la junta directiva a un equipo de alta calidad con miembros de la academia y del sector productivo boyacense. Se espera que la puesta en marcha a este proyecto genere utilidades al departamento por mínimo 5.000 pesos por botella más impuestos, cuando antes solo dejaba 600 pesos por botella. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Teniendo en cuenta el interés y sugerencias dadas por los líderes de los diferentes corregimientos en respuesta a la comunidad y buscando llegar a más familias yopaleñas, el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, delegó al secretario de Salud de Yopal y al gerente de la S. Salud Yopal, Edwin Barrera, de iniciar nuevamente las brigadas de salud desarrolladas por la Administración Municipal y la S. Salud Yopal, donde los habitantes del campo afiliados a Capresoca, EPS y Nueva EPS recibirán la atención primaria en salud por profesionales en medicina, odontología y enfermería. El 6 de noviembre vamos a estar en Juan Luis Londoño, el 7 de noviembre vamos a estar en el corregimiento Morichal, en el puesto de salud de allá, el 8 de noviembre vamos a estar en la vereda La Esperanza, en la escuela vamos a hacer la atención, el 12 de noviembre vamos a estar en el corregimiento de Tiroirá, allá en el centro de atención primaria en salud, el 13 de noviembre vamos a estar en la vereda Agua Verde, en la escuela, y finalizamos el 14 de noviembre en el corregimiento Morichal, en el puesto de salud, y el 15 de noviembre en el puesto de salud de Tacarimena. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios, un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos, un super millonario de 100 millones de pesos, 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos, 5 premios especiales de 20 millones de pesos, y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos, el mejor plan de premios al mejor precio. Aunque no lo creas, Boyacá tiene playa. Esta es una playa única, a 3,100 metros de altura. Playa Blanca, enaltece la belleza propia del lago de Tota, el segundo lago navegable a mayor altura de América del Sur. Es sin duda, una de las maravillas naturales del Departamento de Boyacá. Disfrutémoslo y cuidémoslo, porque el lago de Tota es de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. Veolia cambia para renovarse. Nuestros uniformes han cambiado. Reconócelos por los nuevos colores, rojo y gris. Continuamos prestando atención oportuna a todos sus requerimientos, con la calidad que nos caracteriza. Recuerda también nuestros canales de atención para emergencias. Call Center 744-0088 En Twitter, arroba Veolia Raya al Piso Tunja y Veolia Colombia en Facebook. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, busca potencializar las empresas, emprendimientos e ideas de negocio que dentro de sus procesos desarrollan impactos ambientales positivos. Es así como la corporación presentó la Feria de Negocios Verdes de Corpo Boyacá como una muestra de la labor realizada en pro de los empresarios boyacenses. Feria realizada los pasados 1, 2 y 3 de noviembre en el Centro Comercial Viva Tunja. Yo personalmente, como domitila, quería darle un agradecimiento muy, pero muy, muy, muy especial a Corpo Boyacá por permitirnos estos espacios para poder apretar nuestros productos. Todos lo vendimos. De verdad que estoy supremamente agradecida. Muchas, pero muchas gracias y bendiciones a Corpo Boyacá. Durante la feria, los visitantes también tuvieron la oportunidad de conocer qué es un negocio verde y cómo se puede llegar a tener el respaldo de Corpo Boyacá para impulsar todas las apuestas productivas y ambientales del departamento. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El abogado Luis Eduardo Castro recibió la credencial como el alcalde electo de Yopal. De esta manera, Castro agradece a los cerca de 24.000 yopaleños que depositaron su voto de confianza en su programa de gobierno, Yopal Ciudad Segura, regido bajo el lema Un Gobierno con Autoridad. De esta manera, Castro se compromete en los siguientes cuatro años de administración a liderar y gestionar con compromiso los recursos de su ciudad con el objetivo de dar resultados eficientes que brinden seguridad, desarrollo, innovación, bienestar y emprendimiento en la capital casanareña. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La policía de Casanare desmiente falso video donde se estarían guardando y manipulando votos. Aclara que se trata del edificio donde funciona el Centro de Digitalización de Datos de la Registraduría. En esta casa que ven atrás funciona el Centro de Acopio y Digitalización de Datos de la Registraduría en el departamento del Casanare. Aquí se traen los formularios E14 por parte de cada uno de los municipios. Una persona inescrupulosa realizó un video donde manifiesta que aquí se guardan votos por parte de la Registraduría y que es una residencia particular. Hay que hacer aclaración que este es un Centro de Acopio y Digitalización de la Registraduría. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, anunció públicamente que serán invertidos más de 8 mil millones de pesos en la vía más importante de Guateque, la avenida Cundinamarca. Bueno, muy contentos. El día de hoy se ha aprobado aquí en el Ministerio de Hacienda, en el local regional, gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda, la coordinadora de regalías, el equipo de planeación, del equipo de la alcaldía de Guateque, un importante proyecto, la vía más importante de Guateque, la vía que comunica que es el ingreso a los municipios del Valle de Tensa, la avenida Cundinamarca, que esperamos que este año se denomine Avenida Bicentenario, como un legado en el Bicentenario para ese municipio, la sultana del Valle de Tensa, ese municipio que tanto queremos. Un gran abrazo para el alcalde, para todos los habitantes y esperamos pronto inicie esta obra tan importante que generará desarrollo y felicidad para los habitantes de Guateque y del Valle de Tensa. Trabajando en equipo, lo hemos logrado. Que viva Boyacá. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de doce mil millones de pesos. Un super millonario de cien millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de cincuenta millones de pesos. Cinco premios especiales de veinte millones de pesos. Y veinte extramillonarios de diez millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. En el occidente de Boyacá, contamos con el Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas. 22 mil hectáreas de complejo montañoso, que significan uno de los últimos espacios protegidos de selva húmeda tropical del Magdalena Medio. Alberga a más de mil especies entre animales y plantas. Esto, sumado a los múltiples servicios ambientales que ofrece al ser humano, hace de la serranía de las Quinchas, un tesoro cuya preservación es responsabilidad de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Alcaldía Municipal de NOPSA y la Secretaría de Emprendimiento, Cultura y Turismo extiende una cordial invitación a toda la comunidad boyacense y a los colombianos para que se hagan partícipes de los diferentes concursos y actividades en diferentes categorías y conciertos en el marco del 35º Festival Vallenato de NOPSA 2019. Durante los días 8, 9 y 10 de noviembre se contará con la participación de los mejores exponentes del vallenato y que busca promover y apoyar el talento colombiano en la interpretación de vallenatos clásicos y tradicionales con la presentación artística del ícono del Vallenato, Silvestre Dangón, Jan Carlos Centeno, Alan Ramírez, Elkin Uribe y Poncho Monsalvo, así que piérdete, piérdete, que contigo no pego yo. El Grammy Latino Jorge Celedón y el Rey Vallenato Sergio Luis Rodríguez estarán en una de las grandes noches del festival. ¡Gosa, gosa, gosa de la vida! TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gracias al trabajo en equipo del gobierno Creemos en Boyacá del ingeniero Carlos Andrés Amaya, la gobernación de Boyacá entregó en el municipio de Tutá un puesto de salud totalmente nuevo, moderno y revitalizado, el cual beneficiará a todos los habitantes de la región. El puesto de salud que nosotros teníamos no estaba muy deteriorado de verdad. Eran unas instalaciones pequeñas, deterioradas y no tenía lo necesario, a veces era muy básico, solamente había un baño para todas las mujeres, uno para todos los hombres. No había donde uno sentarse, le tocaba a uno salirse. Muy deteriorado de verdad. Hacían faltar muchas cosas. Ahorita ya hay lo menos ascensor, hay baños suficientes, más higiénico, todo más amplio. Se siente uno como en su casa. Hay ambiente pues realmente como de familia, un ambiente donde uno dice, pues además de que viene uno con su dolor, encuentra como algo que le ayuda a mitigar, como a sostener en ese momento de sufrimiento que puede encontrar la persona. Lo atienden a uno de buenas maneras, las instalaciones cambiaron, ya uno se siente mucho mejor como paciente. Pues primeramente darle gracias a Dios y pues muchas gracias también al gobernador por habernos ayudado. Darle gracias a Dios por haberlo puesto en el camino de Boyacá, porque él llegó a ser gobernador y ayudó a estas obras. Nos mejoró nuestra vida de calidad, ya gracias a Dios tenemos un lugar donde nos pueden atender, donde como seres humanos nos hacen sentir mejor. Al señor gobernador que tuvo en cuenta este proyecto, que gestionó este puesto de salud que es muy cómodo, muy bonito. Ha cambiado mucho, el 100% de lo que está. Quedó muy aptas para los servicios de la comunidad aquí del municipio de Tut. Y que siga adelante gestionando para Boyacá. Gracias a que ustedes, queridos boyacenses, me dieron el privilegio de ser su gobernador, con sus recursos, con sus impuestos, estamos transformando a Boyacá. Dios les bendiga. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Alejandro Funemes se convirtió en el nuevo alcalde de Tunja tras lograr el 34,96% de la votación, representados en 29.429 votos. Definitivamente esperábamos este resultado, de hecho esperábamos un resultado más contundente. El trabajo que se hizo fue un trabajo bastante dedicado, bastante entregado a la comunidad, con una propuesta de ciudad muy seria, con un equipo de trabajo muy bien conformado. Y creo que esperábamos tener el triunfo, esperábamos lograr llegar a la alcaldía como se dio. Y aprovechamos para agradecer a los tunjanos por la confianza, por el compromiso y por la esperanza que han depositado en nosotros, porque realmente esta campaña lo que ha logrado y el principal logro real que tiene esta campaña es recuperar la confianza y la esperanza de las personas. Frente al estado de cómo ha de recibir a la capital boyacense, Funemes manifestó. Hoy la ciudad tiene una deuda que está alrededor de los 78 mil millones de pesos. Definitivamente el presupuesto municipal no va para pensar en un gran desarrollo de ciudad y lo que tenemos que hacer es concentrar nuestros esfuerzos en gestión con el gobierno departamental y gestión con el gobierno nacional para poder traer grandes posibilidades de inversión, gran apoyo presupuestal y de esta manera darle garantías al desarrollo de proyectos en la ciudad de Tunja. Inversión social, inversión en infraestructura, inversión en temas de movilidad, inversión en temas de salud, inversión para la seguridad y sobre todo para la calidad de vida y el bienestar de los tunjanos. Funemes, militante del Partido Conservador, ratifica su compromiso con la comunidad tunjana y aclara que esta victoria lo llena de entusiasmo para trabajar mancomunadamente por una ciudad con desarrollo social. Miles de tunjanos nos han manifestado la confianza, la esperanza y la necesidad de tener un buen gobernante. Ese es nuestro mayor reto, ese es nuestro mayor compromiso y allá es a donde queremos llegar. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de doce mil millones de pesos. Un super millonario de cien millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de cincuenta millones de pesos. Cinco premios especiales de veinte millones de pesos. Y veinte extramillonarios de diez millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. Veolia cambia para renovarse. Nuestros uniformes han cambiado. Reconócelos por los nuevos colores, rojo y gris. Continuamos prestando atención oportuna a todos sus requerimientos, con la calidad que nos caracteriza. Recuerda también nuestros canales de atención para emergencias. Call Center 744-0088. En Twitter, arroba Veolia Raya al Piso Tunja. Y Veolia Colombia en Facebook. Veolia, renovando el mundo. Aunque no lo creas, Boyacá tiene playa. Esta es una playa única, a tres mil cien metros de altura. Playa Blanca, enaltece la belleza propia del lago de Tota. El segundo lago navegable a mayor altura de América del Sur. Es sin duda, una de las maravillas naturales del departamento de Boyacá. Disfrutémoslo y cuidémoslo, porque el lago de Tota es de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Este primero de diciembre, Boyacá será testigo de toda la pasión que nos trae la bicicleta en Colombia. Una tierra que muestra frutos en sus grandes ciclistas, como Nairo. Viviremos sus paisajes, donde en cada montada se muestra la meta más allá del horizonte. Sus frutos ascensos por donde deja caer cada gota de esfuerzo, para dejar en alto el nombre de su patria, su gente, su historia y sus costumbres. Pedalaremos en la tierra de Nairo. Villa de Leiva espera a miles de amantes de nuestro lindo deporte. Colombianos, latinos, gente de todo el mundo, recreativos, profesionales, pero todos con algo en común. Aquí el reto será contigo mismo. Gran fondo 130K, con premio de montaña en el Alto del Sote. Medio fondo 100K, retador 50K y 56K de MTB. Este reto no termina aquí. También queremos que nuestros futuros campeones sonrían. Por eso, tendremos una colección especial de camisetas llamadas Los Verdaderos Capos de Colombia. Donde un porcentaje de las ganancias de sus ventas serán utilizadas para financiar el desarrollo de nuestro semillero. Te invitamos a ponerte la camiseta por el ciclismo colombiano. Gran fondo Nairo Quintana. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El viernes 8 de noviembre se encenderá el fuego deportivo de los Juegos Nacionales en su versión número 21. Y los Juegos Paranacionales 2019 en su versión número 5. En el altar de la patria en el puente de Boyacá. Evento que contará con la asistencia del ministro de Deporte de Colombia, Ernesto Lucena. Integrantes del Comité Olímpico Colombiano. Miembros de las ligas, dirigentes y deportistas del departamento. La invitación se hace extensiva para toda la comunidad educativa, deportiva, escolar. Y la afición que sabe la importancia de esta cita nacional. Cada vez se acerca más esta fiesta en la que, por supuesto, la tierra en que nació Colombia, el territorio bicentenario, estará presente con una delegación aproximada de 700 deportistas. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. A partir de ahora en la S Salud Yopal se podrán agendar citas a través de un call center para consulta externa. Con el objetivo de brindarle una mayor seguridad a los usuarios y acabar con las madrugadas y las largas filas a las que eran sometidos. Solo se asignan citas a través del call center. No se necesita venir a hacer filas, madrugar, como lo podemos observar hoy. Ya hemos eliminado las filas, no hay ninguna fila. Y lo importante acá es que la comunidad lo entienda. Solo estábamos asignando citas a través del call center, marcando al 634-5980 extensión 4. Luego de que el usuario saca la cita a través del call center para cualquiera de los servicios ambulatorios de la S Salud Yopal, en especial los servicios de consulta médica, odontológica, promoción y prevención, debe llegar 20 minutos antes de la consulta a la cual fue asignada. Y ingresa a las instalaciones del hospital local de Yopal por el área de consulta externa. Se dirige hacia esta parte donde está el digiturno de facturación. Toma un ticker y se desplaza a esta área. Aquí tenemos la barra unificada de atención integral al usuario, donde están los personal de facturación, de atención humanizada y de entrega de resultados. Nosotros nos ubicamos acá en esta sala de espera, muy confortable. Vamos viendo un video de todos los nuevos servicios del hospital local y algunos videos de educación en salud. Y esperamos que nos hagan el llamado. Bueno, nos tocó el turno número 12. Aparece allá que ya nos están llamando al módulo 1 de facturación de la barra de atención unificada integral del usuario, aquí en el hospital local. Buenos días. Mira, ahora pues queremos que nos explique. Yo tengo una cita en 20 minutos que realiza a su merced para yo poder desplazarme hacia los consultorios que me toca y que no me ponga ningún inconveniente. Se procede a pedir el documento de identidad o por ende el número, la cédula, luego se factura y se le indica al usuario en qué consultorio le corresponde la consulta. Es muy fácil. A través del call center se sacan las citas del hospital local de Yopal para servicios de medicina general, enfermería o promoción y prevención, lo que es la parte de odontología y le asignan la cita, hemos fortalecido el call center con mayor capacidad de personas que están contestando. Logré contactar bien con el número y para qué, fue rápido. No tuve mucha demora en que me contestaran y me dieran la cita. Porque anteriormente la cita, para sacar una cita le tocaba desde, yo llegaba aquí a las 2 de la mañana y muchísima gente, 100, 150, 200 personas haciendo fila, ahora ya no hay ese problema. Me parece excelente, magnífico. Está muy buena la cuestión del teléfono, la llamada por teléfono. Acá los atendemos bien, porque con calidad y humanización hay más vida para Yopal. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Boyacá en cabeza del ingeniero Carlos Andrés Amaya felicita al ganador de la carpeta estímulos, Leonardo Ávila, con su gran proyecto en la institución educativa Camilo Torres del municipio de Toca. Desde la institución educativa Camilo Torres de Toca, venimos desarrollando estrategias encaminadas a recuperar la siembra y cultivo de las plantas nativas. Lo que busca la institución educativa es desarrollar pensamiento ambiental. Me gusta el campo porque es muy bonito, porque sembramos cilantro, alberjas, habas. ¡Segundo! ¡Atengan! ¡Esquiladas! Desde el grado Transición hasta el grado Once, estemos pensando en nuestro medio ambiente, que ellos conozcan de las dificultades de un futuro si no producimos nuestros alimentos y que se sientan orgullosos de vivir en el campo, en un ambiente de alegría, sano, que se proporcione y que se genere a partir de las actividades nuestras, de las actividades del campo. Es un proyecto que busca proteger y salvaguardar las semillas ancestrales de nuestra región. Nosotros buscamos que estos ambientes de aprendizaje sean productivos y que tengan de cierta manera un beneficio para los jóvenes rurales de mi municipio. Tenemos una enseñanza hacia nuestros niños del campo para que retomen siembros que se han olvidado. Nosotros mismos tenemos que propiciar que nuestro medio ambiente sea sano. Hoy quiero agradecer a la Dirección de Juventud de la Gobernación de Boyacá, quienes nos han colaborado con herramientas, nos han apoyado con semillas. Seguiremos trabajando, los niños los sienten a gusto, los disfrutan y ese es el propósito de la escuela, que los aprendizajes que se den acá sean agradables a los estudiantes. Me gustaría que todos los niños vivieran en el campo. Un saludo para los niños de Boyacá. Los invito para que ayuden a sembrar. ¡En todo caso, en todo caso, en todo caso! Omar Ortega, elegido como concejal de Yopal con 1.626 votos, la votación más alta en la historia política de Yopal. La nueva licorera de Boyacá busca comercializar el ron Boyacá en todos los departamentos del país. La S. Salud Yopal inicia brigadas de salud. Corpo Boyacá realizó la Feria de Negocios Verdes Sostenibles. Luis Eduardo Castro recibió credencial como alcalde electo de Yopal. La policía de Casanare desmiente falso video sobre manipulación de votos. Y Nobsa se alista para recibir a miles de turistas en la celebración del Festival Vallenato en su versión número 35. La gobernación de Boyacá entregó un nuevo y moderno centro de salud en el municipio de Tuta. Alejandro Fúnime es el nuevo alcalde de Tunja. Y el próximo 1 de diciembre se realizará en Villa de Leyva el Gran Fondo Nairo Quintana. El 8 de noviembre iniciarán los Juegos Nacionales en su versión número 21 y los Juegos Paranacionales en su quinta versión en el Puente de Boyacá. Y a través de Call Center, la S. Salud Yopal brinda servicio de asignación de citas a los usuarios. Más de 8.000 millones de pesos serán invertidos en la avenida Cundinamarca en el Valle de Tensa. La gobernación de Boyacá felicita al ganador de la carpeta Estímulos de la institución educativa Camilo Torres de Toca. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.